Buenas tardes a todos y bienvenidos a su podcast favorito del dominguito por la tarde Mateando el tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate Con sus anfitriones Humberto Olarte alias El Pana Y mi amigo Alejandro Ballardini alias El Ate ¿Cómo estás Pana? Bien, la verdad, muy bien Ese va a ser todo mi saludo, ¿sabes? Ah, bueno Estuvimos discutiendo con Pana, claro, Pana me reta porque no tengo un saludo, no es que digo tal discurso que él hace que lo tiene, debe tener escrito un papel ahí enfrente Entonces bueno, estamos acá en un dilema, me estoy en modo rebelde hoy, así que bueno, pero antes de desplayarnos tanto Pana, ¿querés un mate? Por favor Bueno, con esto damos inicio a este podcast Ay, no Hermano Hermano, ¿te terminaste de ver House of the Dragon? Sí, Pana, hace medio siglo ¿Por? Porque está buenísima, hermano En verdad, en verdad, especialmente en los últimos episodios No le tenía tanta fe Está buena, bueno, a ver Ya que estamos acá, podríamos hablar de todo el mundo de Juego de Tronos, ¿no? Me parece Le dedicamos este capítulo a Juegos de Tronos Con esto damos inicio a Hasta que nos demonetizan a ver Bueno, Pana, a ver Antes de tocar con Hosts of the Dragons Disculpen mi inglés de Cambridge Obviamente, pero si lo menciono Lo pronuncio excelente No, no, disculpenme No quieres presumir No quiero presumir Mi nivel de inglés Antes de comenzar con Esta serie, que tal si Damos como una breve reseña De lo que nos pareció Juego de Tronos Yo sé que está un poco desfasado de tiempo Porque hace como unos años que terminó Juego de Tronos Pero como el podcast comenzó ahora Podríamos hablarlo Ale, hace 3 años 3 años 3 años 3 años para la mega decepción que fue esa última temporada ¿Cuál última temporada? Para mí, hasta las 7 Estuvo la serie, yo no sé, la última La cancelaron La última fue escenas random No, sí, sí Sí, cosas que quejaron así Ale, ¿en qué momento viste? Empezaste a ver la serie De Juego de Tronos Bueno, a ver Yo realmente comencé El día que se estrenó Pero no comencé por Yo era pequeño A ver ¿Qué fue? 2012, ¿no? 2011 2011 A mí no me interesaba la serie Lo vi una tarde Era una noche Porque lo publicaron a las 10 de la noche En mi país Una noche Mientras comíamos Mis padres querían ver esa serie Y yo como estaba ahí Bueno, me la comí de preco Y no te voy a negar Que al principio me gustó En realidad no me gustó todo el drama Me gustó la parte del inicio ¿Viste? Que inicia con estos Los guardias del muro Que se ven por primera vez Con los zombies O con los caminantes blancos Y eso fue lo que me llamó La atención de la serie Pero después no la seguí Por mucho tiempo Porque nada En ese entonces Las series como que No me llamaban tanto la atención A la serie en sí La comencé En el 2014 En el 2014 Cuando O 2015 No, 2015 Cuando llegué a Cordo Ahí empecé la serie Y nada Después me atrapó Me atrapó Y lo más gracioso Es que yo ya en ese entonces Yo ya sabía Más o menos lo que pasaba Al final Porque el mundo Estaba lleno de bebis Y nada Yo ya sabía Por ejemplo Que se moría Ned Stark O sea Yo ya estaba viendo La primera temporada ¿Qué? Spoiler chicos Spoiler Podríamos haber advertido A la audiencia Igual que Posibles spoilers Pero bueno Se cagan Porque Porque ya la deberían haber visto Chicos Hace 11 años Que sucedió Sí, sí Es que salió la serie Y si no la vieron aún Es su problema Chicos En fin Entonces Claro Yo estaba viendo La primera temporada Y Ned Stark Era como Mi héroe ¿Entendés? Era El personaje Y yo ya sabía Que moría Y estaba como Súper triste Todo Todo la primera temporada Súper triste Me atrapó un montón Pero súper triste Porque sabía que se iba a morir Y cuando se murió Fue como No Es que A ver Es que Ned era como El personaje principal O sea Sí, sí, sí Toda la historia sucedía Y él estaba presente A cada paso O sea Con decir Yo me acuerdo Me acuerdo claramente Porque a ver Yo la serie la empecé En el 2013 Cuando recién estaba Empezando la tercera temporada Iba como por el segundo De la tercera Y yo agarré Y me vi Toda la primera y la segunda Así de corrido Así dos días Y me vi la Todo Entonces la primera temporada Me acuerdo claramente Que fue el capítulo 9 De la primera temporada Que veo así Que se lo llevan Y hacen así como El movimiento De la espada De que le van a cortar la cabeza Y se acaba el capítulo Y yo como Nah Nah Algo pasó O sea No Falló Se detuvieron la espada Algo No No puede morir Es el principal Y empieza El décimo capítulo Ahí La cabeza Yo no No What the fuck Y traumas No Y bueno Eso capaz es Lo que atrapó Todo el mundo Porque nadie se lo esperaba O sea Yo si me lo esperaba Porque yo ya me había Espoleado con los memes Y todo Pero Yo creo que igual Eso es lo que atrapó A un montón de evidentes Es que como Están desarrollando un personaje Tan bien como Ned Stark Es literalmente Vos hablas de un héroe Y tenés que hablar de Ned Stark Tiene todo Lo que necesita un héroe En un desarrollo de personaje Vos decís Este es un personaje Que va a ser el principal El protagonista Y en la primera temporada Ni siquiera termina O sea Ni siquiera en el último Es En el penúltimo capítulo Lo matan Al que vos crees Que es el protagonista Y yo creo que eso Eso rompió paradigmas En la mayoría de las series Hasta el día de hoy ¿No? Porque hoy en día Vos ves una serie Y ya más o menos Te muestran al protagonista Y vos sabés Que el protagonista No le va a pasar nada malo O sea Va a pasar por un montón De idas y vueltas Pero vos sabés Que va a estar vivo Entonces esta serie Viene a romper un paradigma Que es acá Los buenos Mueren Literalmente Acá no hay Protagonista Acá cualquiera Puede morir Este es el juego De tronos No quiero decir nada No quiero decir nada Quedó épico No pero O sea Honestamente Yo creo que una de las razones Por las que más me gustó La serie Es justamente por eso Porque no hay nadie Que tenga como El escudo del protagonista Como se le dice ¿No? Porque tú sabes Como tú dices En un montón de series Es como que tú sabes Que no le va a suceder nada A tal personaje Porque es como Sin él La historia no puede avanzar Acá no Esta serie Me recuerda Un poco más allá De la fantasía Y todo esto Me recuerda A la vida real En el sentido de que Si alguien se muere La vida sigue O sea No importa Quién seas En el planeta Te moriste La vida continúa Y la gente Va a seguir Viviendo Va a seguir haciendo sus cosas Y la trama Se sigue desarrollando O sea Eso me gusta mucho De la serie Te gustó Así que Para los que No la han visto Que ya se apoyaron Esa mujer Tan grande Si la piensan ver No se encariñen A ningún Personaje A ninguno Es verdad Uno se encariña Y después termina muriendo Y es impresionante Y encima Encima no es que mueren De una forma Heroica No, no Mueren de la forma Más deshonorable Más nefasta Más Te da dronca La serie Porque decís El personaje que más amo Me lo haces morir De esta manera Es como por ejemplo La tercera temporada Con la boda La tercera o la cuarta No me acuerdo si era La tercera o la cuarta Donde muere Rob Star En la boda roja La tercera papá Tercera temporada Capítulo 9 Claro Traumas Vos decís El rey Del norte Y muere De la forma Manefasta posible O sea Muere bajo La lluvia De Castemir Bajo la música De Lola Lannister Muere Traicionado En una boda A la mujer Que está embarazada De su hijo Y le clavan 52.839 Puñaladas En el estómago Cosa de que De que no haya Ninguna duda De que se murió Su hijo Que estaba en el vientre De la mujer Y a él le clavan 800 flechazos En todo el cuerpo Pobrecito No, no Y a la mamá Le goyaba Pobre Kathleen Star Que buen personaje Que buen personaje Y me la matan De goyaba Pobrecito Pero que te iba a decir O sea Es curioso Porque obviamente Para los que no saben Juego de Tronos Está basado en una serie De libros Que se llama Canción de Hielo y Fuego Que hasta ahora Tienen 5 A todo esto Hasta ahora Van 5 libros Y se supone Que van a ser 7 Y yo te lo juro Ale Que desde el 2015 Estoy esperando El sexto libro Y todos los años El George R.R. Martin Este autor del libro Dice El próximo año Lo voy a sacar Y pasa el año El próximo año Lo voy a sacar Y al año siguiente El próximo año Hermano Saca tu libro Que quieras saber Que va a suceder Y la razón por la que Traigo a colación esto Es porque justamente Es curioso En el libro Kathleen Stark No muere completamente Viste que En la serie Es como que a veces La gente regresa De la muerte Como que el dios rojo Agarra y Pueden revivirlos Bueno En el libro Kathleen sigue viva O sea Revive como Lady Stoneheart Lady Corazón de piedra Que Que no sé Que va a ser La Lady Stoneheart Porque el libro No ha continuado Y lo poco que me acuerdo Porque lo leí en el 2015 Hace 7 años Bueno No me acuerdo Tanto que hace Pero tengo unas ganas De saber Que es lo que va a suceder Más adelante con ella Porque claro En la serie murió Y chao No apareció nunca más Pero en el libro Estoy seguro Que va a tener Un papel importante No Y lo más gracioso Es que En una parte Sansa Stark Dice La tiraron al río En el libro No es que también La tiran al río Y la encuentran Flotando Y la reviven Es así o no O sea Como que en la misma serie La misma serie Te dan a entender De que más o menos Es como el libro dice Pero nos chupa un huevo Y nosotros Este personaje Te lo matamos Y listo Es como Eso es muy gracioso Pero bueno Yo creo Debe tener algún sentido De que la serie No siga fiel Al libro En muchas cosas O sea Yo creo que en cierta parte Es como que Por ejemplo Hasta ahora Que yo recuerde Puedo estar equivocado Pero que yo recuerde Lady Stoneheart Todavía no había tenido Un papel así como Grande Desde su revivición De resucitación ¿No? Entonces Entonces Yo me imagino Que también Los escritores De la serie Están como Bueno Este personaje Realmente no está Sumando nada Por ahora La historia Para que vamos A mantenerlo vivo Si no sabemos Ni que ponerle a hacer Entonces Sencillamente Chao Eliminamos completamente Al personaje Y quedamos La historia Con personajes Que sabemos Que están vivos Y que ya sabemos Lo que están haciendo Actualmente Aparte Me imagino Los escritorios O sea Era Ya estaban En la cuarta temporada Ya se estaban acercando A lo último Que se escribió Y el chabón Aún no sacaba El libro El escritor No sacaba el libro No sacaba el libro Y bueno Vamos a tener que empezar A independizarnos Un poco Vamos a tener que hacer Inventar cositas Sí Me lo re imagino Podres hombres Habrán sufrido Pero bueno Más allá de eso Esta serie Es muy buena O sea Es muy buena Hasta la octava temporada Pero a ver Solo hubo siete Sería A ver Si vos por ejemplo Si vos tuvieras que elegir Tres escenas O sea Tres capítulos Pero Ni siquiera Todo el capítulo entero Tres escenas Que te marcaron En Juego de Tronos ¿Cuál es el número uno? Número uno Sin lugar a dudas La Boda Roja Ese O sea Capítulo tres No Capítulo nueve De la tercera temporada Hermano Esa escena Es como Esto no puede O sea Esto no puede ser Esto no puede ser Te agarra desprevenido Es como que no No Completamente Completamente Después Bueno La muerte de Ned Stark Eso marca A cualquiera Que esté empezando A la serie Eso es como Sí o sí Es como No puedo creer Que esto esté sucediendo Y después No sé Qué buenas escenas O sea Es que Es que hay tantas Buenas escenas Tantas buenas escenas Cuando destruyen El muro Cuando La explosión Del templo Del septo Con el fuego Ahí O sea Yo si tuviera que elegir Tres Así Tres capítulos O tres escenas La primera La primera Sin lugar a dudas Sería La explosión del septo O sea Amigo Yo te juro La primera vez que lo vi Quedé fascinado Son nueve minutos Son nueve minutos De soundtrack Y los nueve minutos Los respetaron No hicieron corte No hicieron Son nueve minutos De canción Que comienza a ¿Cómo sería Te empiezas a adentrar Te empiezas a emerger En el capítulo Con el soundtrack Y vos ves como Toda la gente explota O sea Al final Después de nueve minutos De preparar la escena Para que al final Explote Todo Y ahí Y ahí Ahí está O sea Vos tenés que hablar De Juego de Tronos Hablas de esa escena Ahí hubo ¿Cuántos personajes Importantes hubo En ese septo? Oh hermano Había como Diez o once Personajes Que eran importantes Que vos los veías Bastante seguido Y así Los mataron Y ahí Y ahí Y Cersei Viéndolo todo Desde su ventana Y todo mentirándose La ventana Pobrecito Mi amor Y esto me recuerda Esto me lleva Oh Ale Es que acá Hay otra diferencia Con el libro Que Esto Esto lo voy a relacionar Específicamente Con el final Que decidieron darle A Jaime Lannister Para Para Antes de hablar De Jaime Lannister Déjame Déjame terminar Las últimas Dos escenas Y después Y después Derivemos a Jaime Lannister Dale La otra escena Pana Es la guerra De los bastardos Ah La guerra De los bastardos Bro Buena Buena Escena Y luego Y luego Luego La otra escena Que me marcó A mí Fue la de La de ¿Cómo se llama? La de La de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A todos estos amigos Claro Y después Y claro Después de eso Después de eso O sea Después de todas esas escenas Que estamos hablando Todo esto Son hasta la séptima temporada Nos vienen con la boludez Del final De toda la Todo 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 lo que conllevó La última temporada Ahora si podés derivar A todo lo que quieras Vos querés hablar De la última temporada Hablar Hablar De Jaime Lannister De su final De Daenerys Y su final Del antagonista Vienen Eh Vienen trabajando Un antagonista Desde el primer capítulo Como es el Los Caminantes Blancos El Rey de la Noche El Rey de la Noche O sea Vos hablabas de eso Y vos decías Este tipo Va a destruir todo Y lo matan Como un pelotudo En un capítulo En un capítulo En una escena Ok A ver Vamos a contestar Primero Jaime Lannister Para contextualizar A Jaime Lannister Jaime Lannister Es uno de los personajes Que permanece vivo Toda la serie Que tú dices Al principio de la serie Tú dices Este es un hijo de puta Que se tiene que morir Porque lo odio No sé qué Pero bien Es un personaje nefasto Al principio Pero poco a poco Vas viendo la madurez Del personaje O sea Tiene un arco Perfecto A nivel de desarrollo Del personaje Lo ves viendo Primero vas entendiendo Por qué es como es O sea Cometió errores En su infancia Tenía una familia Jodida Donde el nombre Lo era todo Todo el mundo Piensa que él Rompió su juramento Como protector del rey Porque sí Porque es un Quebrantador De juramentos Y ya Pero después Poco a poco Te van explicando La razón por la que lo hizo Te vas dando cuenta De que él Realmente no es Que sea tan mala persona Y realmente Lo ves crecer Como personaje Hasta que llega un punto Donde a todo esto Jaime Solamente se había Acostado con su hermana En toda su vida Aparentemente Esa es otra cosa El chaval Ama Ama a su hermana La ama Su hermana gemela Y no puede No puede estar con ella Porque todo el mundo Los va a regañar De que son unos Refastos Incestuosos De mierda Cuando literalmente Hace 300 años Vienen los Targaryen Casándose entre Primos, hermanos Hijos de Totío Hijos de puta Son unos hipócritas Hipócritas Listo, sí Pero bueno Cuestión Que a medida que va avanzando El tiempo Él va madurando Y tú lo ves así Volviéndose a un personaje Hasta cierto punto Honorable Y que tú dices Hermano Qué gran proceso Has tenido Finalmente llega La última temporada Y tú ves Como llegó Como al punto Máximo En el que Finalmente Está con otra mujer Que yo Me sorprendí Yo como Oh, hermano Es impresionante O sea A lo mejor tú dices Y dije Bueno, pero está con otra mujer Sí Pero nunca en su vida Siempre había estado Como ahí Pegaba a su hermana Pegaba a su hermana Y su hermana Su hermana está loca ¿Ok? Su hermana está loca De poder Y Jamie lo sabe Entonces Finalmente verlo Con otra Es como Ok Finalmente como que Logró superar Todo el asunto Claro Aparte No es que está Con cualquier mujer Está con Brienne Detar Todo lo que Esos dos personajes Evolucionaron muy bien Claro Totalmente Encima Eso te lo van haciendo O sea Desde el principio Que se conocen Que Brienne Es como Una Caballero Juramentada A Catelyn Stark Se lleva a Jaime Como prisionero Para devolverlo A los Lannister Porque los Lannister Tienen a las hijas De los Stark Supuestamente Entonces van a hacer El intercambio De prisioneros Entonces ellos Van creciendo juntos Y finalmente Parece que van a terminar juntos Pero en el último momento Jamie dice No Tengo que ir a ayudar A mi hermana Y se va De nuevo A Desembarco del Rey A morirse Como un imbécil Aplastado Por todas las rocas Y se muere con Cersei Ahí abrazadito Yo digo Hermano Se han cagado En siete años De desarrollo De personaje Para una escena O sea Hermano Yo nunca había sentido Tanta frustración Como una serie Como esa última temporada O sea Es que Jaime Lannister Bueno Te lo he comentado Un montón de veces Pero Jaime Lannister Es mi personaje preferido Por todo lo que dijo Pana Toda la evolución Que tiene el personaje Hasta en cierta manera En cierta manera Quien no se puede sentir Identificado con Jaime Lannister Al principio Es un pelotudo Hace cosas Por No sé Amor Por impulsividad Es egocéntrico Y después le pasa Un montón de cosas En su vida Le pasan tantas cosas En su vida Tantos traumas Que después termina Siendo otra persona Que nada que ver Con la primera temporada Y vos sabés Pana Que cuando yo lo vi Que él volvía Con A mí no me disgustó Que él Haya Querido volver Con Cersei Lannister Porque él Todas las temporadas Viene diciendo Amo Incondicionalmente A mi hermana Pero claro Yo lo que esperaba Del final Era Que Jaime Lannister Cuando se dé cuenta De que su hermana Estaba loca de poder Fuera en sí Él tomara la decisión Por el bien De los siete reinos De matarla Y qué poético Y qué poético Hubiera sido Que el hombre Que la amó Toda su vida Que nunca Que solamente Una vez logró O sea Una vez Nomás Logró Desaferrarse Un poco De su hermana Pero aún así Después de eso Volvió con ella Qué romántico Hubiera sido Que él Tomara la decisión Por el bien Y no por su egoísmo De matarla A la mujer Que ama Que amó Toda su vida No y aparte En el libro O sea Tú te acuerdas En la serie Está la profecía Que la bruja Le hace a Cersei Donde le dice Que sus tres hijos Se van a morir Y todo eso Bueno Hay una parte De la profecía Que dice Que Cersei Va a morir A manos de su hermano Ok Y a todo esto Esa parte De la profecía No la dicen En la serie Pero A ver Los dos murieron Abrazados Se podría entender Que bueno Capaz Pero hubiera sido mejor No 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 Pero claro En el libro La esperanza Que yo tengo Porque obviamente Estos libros Todavía no han salido Pero la esperanza Que yo tengo Es que Porque claro Desde que la bruja Le dijo eso Cersei Cersei le tiene odio A su otro hermano Tyrion Desde que nació Porque la madre Murió en el parto Y que buen personaje Y que buen personaje No totalmente Uno de los mejores personajes De toda la serie Pero entonces Claro Le tiene Le tiene odio Porque Según ella Por su culpa Se murió la mamá Y entonces Aparte Según la profecía Si tú le dices Que va a morir A manos de su hermano Ella jamás va a pensar Que Jaime La va a matar Entonces obviamente Va a odiar más a Tyrion Pero para mí Sería espectacular Que vaya Jaime Y sea él El que termine Con Cersei Y se cumpla la profecía De una manera Que no Era la que ella esperaba Y a todo esto Si la gente Quiere venir y decir No pero es que Jaime La amaba Y él sería como incapaz De acabar con ella Hermano Me parece que De última Que se suicida Después de matarla Para decir que bueno Agarró Y Y No sé Se ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Dale Para Bueno Ale Estamos de vuelta Tuvimos Un pequeño inconveniente técnico No sé qué fue lo que sucedió Pero estamos de vuelta Bueno Realmente es raro Muy raro Pero no importa Como te estaba diciendo Entonces Pues nada Me hubiera gustado Que Jaime Fue el que acabara Con Cersei Y mucha gente Me puede decir No Que ellos Estaban destinados A estar juntos O morir juntos En todo caso De última Que mata a Cersei Y después se suicide Si no puede vivir Con la culpa No Vos sabés que Yo pensaba Este final Que mata a Cersei O sea Que la abrace Como si fuera Como si fuera Que la abraza De amor Y que le iba a besar O que la bese Y que en ese momento Le clave un puñal Y caiga Cersei entre los brazos De Jaime Y después Y después cuando Toda la guerra Termine Jaime Se vaya Encapuchado Así como Tipo En el último capítulo En la séptima temporada Se vaya Exiliado Sin Sin que nadie Lo reconozca Como un Lannister Se va Se va en el olvido ¿Entendés? O sea Se va en su caballo Y se va Y se retira ¿Entendés? Y nadie más Supo nada De Jaime Lannister El mata a Reyes ¿Entendés? Para mí Ese hubiera sido Un buen final No sé si No sé Yo no lo veo A Jaime Lannister Suicidándose Ni siquiera por amor Pero sí lo veo Por ejemplo Yéndose así como Como súper dolido Como que ya No le encuentra Un sentido a la vida Entonces simplemente Se va No le interesa Posesiones No le interesa El apellido Lannister Ya no le interesa nada Porque lo único Que él amaba Murió Lo tuvo que matar Claro Está bien Me parece bien Otra cosa Vaná El desarrollo Esto vamos a hablar El desarrollo Del Los Caminantes Blancos Y el Rey de la Noche Ok A ver Disgustadísimo Disgustadísimo O sea Como bien dije Como bien dije En un inicio Me vienen trabajando A un antagonista Con todas las letras Un antagonista Un antagonista Que no tiene remordimiento No tiene piedad Un antagonista Que no es que puede llegar A cambiar Por hechos de la vida No, no A él no le interesa nada Él no tiene seres queridos ¿Entendés? Es un ser Que su único objetivo Es destruir A todos Los siete reinos ¿Entendés? Es su único objetivo Y vos ves que lo vienen trabajando De capítulo en capítulo Vos ves que Hasta le asignan Un protagonista Como es John Snow Todas las temporadas Porque John Snow Literalmente Desde el primer capítulo Del segundo capítulo Desde que entra A la Guardia Nocturna Vos sabés Que está destinado A encontrarse Con ese antagonista Porque está En la Guardia Nocturna Y este primer antagonista Tuvo un encuentro Y sabés que está Bien en el norte Entonces vos sabés Que John Snow Inevitablemente Se va a encontrar con eso Entonces vos decís Te ponen a un protagonista Como John Snow Para hacerte frente Y aún así No lo logra ¿Entendés? Aún así John Snow Con todo su esfuerzo No logra hacerte frente Eso significa Que vamos a necesitar Más protagonistas Para hacerte frente Porque sos El bicho más Pijudo Y disculpen la palabra Más pijudo Más potente Que se viene acercando Desde lo más Al norte que existe Y cuando llega Y rompe el muro Con su dragón Porque ahora Tiene un dragón Vos decís Es imparable Y llega al norte Y vos decís Llega el capítulo Es el capítulo Donde vos por fin Vas a ver El poder inmenso Que tenía Este antagonista Y primero en principal Me ponen un capítulo Todo oscuro Que si no lo ves de noche De día Imposible O sea Literalmente Es un capítulo Bien Muy bien dicho Un capítulo Que tenés que verlo de noche De día no se puede Tan oscuro Que no No se puede Y vos ves Y ves en un momento Está bueno O sea Mirá Se podrían haber retocado Un poco las estrategias Que usaron los vivos Bueno Sí Se podrían haber Pero dentro de todo El capítulo Está bueno Hasta que llega La parte del final La parte donde se encuentra Con Bran Stark Ahí frente a frente Face to face Y vos decís Acá viene algo copado Y sí Venía algo copado Pero no copado bueno Venía algo copado Como una Arya Stark Ahí con una daguita Y le clavó ahí En el picho Y listo Y murió Y murieron todos Y chao Se terminó La antagonista Que te trabajamos Desde el primer capítulo Por siete, ocho, nueve años Te lo eliminamos ahí ¿De dónde? Chao Olvidaste Ya no existe más El rey de la noche El problema El problema es que fue muy rápido Sí O sea Como que te lo vienen armando Así por años Como que por años Te vienen armando Este súper enemigo Demasiado violento Que tú dices O sea La gente de los siete reinos Intentan aliarse todos O sea Intentan ir a donde Cersei Que es la que han venido Con la que han venido Combatiendo también Desde el principio De la serie Porque se dan cuenta Que Cersei No es un enemigo Que Se tengan que preocupar Con tanto O sea Es como que Sabes que tú no eres tan grave Estos tipos son Los verdaderamente Potentes Que hay que acabar Así que Ustedes No pueden solos con ellos Y nosotros tampoco O sea Si ellos agarran Y nos matan a nosotros Después van a venir Y los van a matar ustedes Así que Vénganse ustedes con nosotros Y acabemos con esto juntos Entonces tú dices Claro Porque es la amenaza inminente Vamos todos Pero qué pasa Se acaba rapidísimo Cersei nunca los ayuda Al final Bueno pero fue Jamie Lari O sea Fue Jamie Lari No sí Jamie sí Pero Jamie Porque quiso él No porque Cersei aceptara Cersei estaba Muy enojada Con Jamie Por siquiera pensar En ir a ayudar Entonces claro Finalmente Llega el momento Se acaba Dice bueno Vamos a luchar con Cersei ¿Qué me importa Cersei? Cersei se acabó También O sea La otra tenía Aragone ¿Qué va a ser Cersei? Nada Entonces A ver ¿Cómo debió haber sido Ale? Voy a hacerte el resumen De cómo debió haber sido Ale Todo esto Antes de que comience Pana Con su relato Pana ya me ha contado Este final tres veces Yo les puedo asegurar Que tres veces Yo ya he escuchado El mismo final de Pana Como a él le hubiera gustado Que sea Así que más o menos Como que me lo va a contar A mí Pero en realidad Se lo está contando Ustedes Yo ya sé cómo va Pero es que es muy bueno Es muy bueno Sí, sí Está bueno En realidad Su relato dura como 30 minutos Pero bueno Él va a tratar de hacer Un resumen de seis minutos Yo lo voy a hacer cortito Yo lo voy a hacer cortito Te lo prometo Ok Capítulo uno y dos De la última temporada Se pueden quedar igual Fueron muy buenos capítulos A mí idealmente Es más Mi capítulo favorito De la última temporada Fue el segundo Y yo siento que a mucha gente No le gustó Porque como Sentían que era como Un capítulo Donde no pasaba nada Pero para mí Fue un capítulo muy emotivo Porque era un capítulo Donde todo el mundo Estaba prácticamente despidiéndose Porque sabían Que al día siguiente Iba a hacer la batalla Y que muchos iban a morir Entonces tú los ves Todos reunidos Contando historias Viviendo juntos Echando chistes Lo que sea Como viviendo su último día En la tierra Porque posiblemente Lo es Entonces a mí me encantó Ese capítulo Tercer capítulo Es donde empiezan los cambios Ok Todo lo que lleva Hasta el punto Donde van a luchar Contra el rey de la noche Puede mantenerse O sea Cómo desaparecen Todos los Dothraki En medio segundo Amigo Esa escena Pero amigo Esa escena O sea Todos los Dothraki Que son los jinetes Más potentes De todo De todo el mundo Todos con encima Las espadas En fuego Y empiezan a desaparecer Los fueguitos Así Todo se apaga En cuestión de segundos Acaba eso Y después Ves que vienen Los pocos Dothraki Que quedaron vivos Ahí Y yo era mormon Cuando lo miran A yo era mormon Diciendo ¿Qué pasó? Y ahí mormon Cargamos A ver Entonces Acá es donde empiezan Los cambios Primero que todo O sea Me encanta Aria Aria es uno De los mejores personajes De mi opinión Me fascina Pero no me parece Que sea ella La que tiene que matar Al rey de la noche O sea Esto es algo Que le toca A Jon Porque ha sido así Desde el principio De la serie O sea Era su momento Aria se puede encargar De cualquier otra persona Pero del rey de la noche Era de Jon Entonces lo primero Que yo haría Es una batalla Entre Jon Y el rey de la noche Así Espada con espada Dándolo todo ¿Ok? Jon Tiene la espada De acero valyrio Que supuestamente Mata A los caminantes blancos ¿Ok? Pero este es el rey de la noche Entonces están combatiendo Y llega un momento En que Jon Finalmente Como que agarra la ventaja Y cuando le va a dar La estocada Letal Se da cuenta De que realmente No funciona El rey de la noche Es capaz de soportarlo Entonces acá Es el plot twist Tú dices No puede ser El rey de la noche Es Inmune Al acero valyrio Y todas estas cosas Entonces entran en pánico Están perdiendo la guerra Y no hay manera De matarlo Porque nadie sabe Cómo matar al rey de la noche Entonces Se ven forzados A retirarse de la batalla Los que queden con vida Tienen que tratar de huir Porque no hay manera De ganarle ¿A qué protagonista Hubieras matado ya Hasta esta altura? No, yo digo Que las muertes Estuvieron bien Las muertes Estuvieron bien O sea Los personajes Esos que murieron ahí No murieron ahí Deon muerto Joramormon muerto Tenés que saber Que esos personajes Se van a volver a levantar Porque no les da tiempo Para quemarlos Se levantan Están en la batalla final No importa Te da dolor Te da dolor Verlos en el final Al final así levantados Te los ponen Ahí Se van todos A donde Cersei Y le dicen Cersei Ya está Es hora ¿No? Llega Y Cersei le dice Bueno Yo los voy a dejar entrar Pero solamente si Daenerys Se arrodilla Y me reconoce a mí Como verdadera reina Daenerys En esta versión No está loca ¿Ok? No se vuelve loca de poder No, nada No, ella se mantiene En su personaje De que ella quiere Un mundo mejor para todos Y dice ¿Sabes qué? Te reconozco como reina Porque es lo mejor Para todos Si no todos Nos vamos a morir Entonces dicen Bien Ok Después Bran Es útil ¿Ok? Vamos a hacer que Bran Sea útil Porque Bran O sea Bran tiene el superpoder De que puede saber Todo lo que ocurrió Y todo lo que está ocurriendo En determinado momento Y es incapaz De darle Un pedazo De información útil A toda la O sea No Horrible Bran cuando apareció En la octava temporada Fue en vez de Bran El cuervo de trabajo Bran el inútil El dato El dato es innecesario Literal Y termina como rey ¿A quién se le ocurre Ponerlo de rey? O sea Estupidez total La cosa es que Bran Va a usar su superpoder Para ver el pasado Y tratar de ver El inicio De los caminantes blancos Y el rey de la noche Para tratar de descifrar Cómo puede ser Que lo puedan derrotar Entonces se da cuenta De que La única manera De derrotarlo Es acabando con la magia Que hay en el mundo Porque ellos fueron creados Con magia Y por lo tanto Van a ser destruidos Por la magia Si se destruye la magia Se destruyen los caminantes Pero ¿Qué pasa? Jon Snow Fue revivido Con magia Entonces Como Jon Snow Fue revivido Con magia En el instante Donde la magia Deja de existir Jon Snow Se va a morir Y Jon Lo sabe Pero Jon Como es Jon Él va a decir No importa Vamos a hacerlo De todas maneras Entonces Daenerys Agarra a su dragón Y se van al norte Porque se dan cuenta Que la magia Empezó Más allá del muro Con el árbol este Especial De los dioses Y se dicen Bueno Vamos a quemar este árbol Con el caminante blanco Y bueno Hacen todo un plan Así Y logran Finalmente O sea Todo esto ya es labor De los escritores Agarran Y finalmente Queman el árbol Junto con La Con el caminante blanco El rey de la noche Se desacaba la magia Jon Snow Inevitablemente muere Y así mismo Como pasó en la serie Todos los cadáveres También caen Y ya está Se acabó el tema Con el rey de la noche Pero esto demora Capítulos Esto no es como que Un capitulito Y se acabó No, no, no Por lo menos Dos o tres capítulos Otra temporada No, tanto así no Porque ya sabemos Que era la última Pero está bien Finalmente Daenerys va Y regresa A desembarco del rey Y ya es como que bueno Ella ya no es reina Porque ella reconoció A Cersei como la reina Pero entonces Viene Jaime Y no Y no es estúpido Y va Y en vez de Morir Ahí Aplastadito Abrazando a Cersei No Él va Y la mata Claro A todo esto A todo esto Habría que agregar Que Cersei Estaba creando un plan Para matar a Daenerys Eso me faltó Eso me faltó Es que la ley Ya se sabe La historia Cersei Cersei Empieza a armar un plan Para matar a Daenerys Porque dice No Mientras ella viva Va a seguir tratando De estar detrás de mi trono No sé qué Y quiere matarlos a todos Así tipo La El rey loco Así Igualito Jaime Como fue el que mató Al rey loco Porque sabía que estaba loco Y estaba reconociendo Esos mismos rasgos En su hermana Se da cuenta De que es necesario Matarla Y quien Más indicado Que Jaime Que ya tuvo su evolución De personaje En teoría ya superó A Cersei En el sentido De que ya no es Un esclavo Del amor que tenía Cersei Esa obsesión Que tenía Y además Es como el ciclo perfecto O sea Él es el mata reyes Mata A la reina Y entonces Después ya se puede ir Así encapuchado Como tú dices Y finalmente Daenerys Termina siendo la reina Pero es una buena reina No es una reina loca Que quema todo Porque sí Que eso me pareció También Un escupitajo En el ojo Del desarrollo Del personaje De Daenerys Que tú la ves bien Que empieza como Una niña indefensa Que es así Prácticamente Esclava de su hermano Y la ves creciendo Hasta convertirse En la reina Que es Y finalmente Se vuelve loca Y entonces Empieza a quemar A todos Y ella era como La que salva A la gente Y termina siendo La que asesina A todo el mundo Me pareció horrible Lo que hicieron Bueno Dicho esto Yo opino Que es un buen final Yo le hubiera puesto A Pana como escritor De su última temporada Pero bueno Más allá de eso Yo creo que ya hablamos Bastante igual Después de última Tocaremos Cual era nuestro personaje Preferido Y todo Yo creo que ahora Deberíamos hablar De House of the Dragons Mira Te voy a ser sincero Te voy a ser sincero Empecé a ver Los primeros capítulos Y no me llamaba Tanto la atención Pero creo que Tenía mucho que ver Con la decepción De la última temporada De Juego de Tronos Vamos a aclarar Una cosa Chicos Yo le vengo diciendo A Pana Desde el mes pasado Que vea House of the Dragons Y no lo veía Y no lo veía Y no lo veía La cuestión que Le dije Vamos a hacer un capítulo De Juego de Tronos Y de House of the Dragons Vos no llegás a ver Vos no llegás a ver La última temporada Y te juro que Se te va a armar La guerra Pana Y la terminó Y bueno Yo me puse a hacer la tarea Así que Claro Pero bueno La verdad es que A medida que iban avanzando Los capítulos Se iba poniendo buena Y realmente Ahora terminó la temporada Y ahora estoy como Maldita sea Quiero saber Lo que va a pasar Que encima Ya confirmaron Que la van a publicar No el año que viene Sino el siguiente 2024 O sea mira Yo no Ey La última temporada De Juego de Tronos Tardó dos años También tardó dos años Para la mierda que fue Así que Yo solo pido Que lo hagan bien Pero No importa el tiempo Que lo hagan bien Pero te atrapó Esta primera temporada Como te atrapó El Juego de Tronos No O si No O sea El final sí El final sí Los primeros capítulos O sea ¿Qué pasa? Es como te decía Cuando yo empecé Juego de Tronos Me las comí Hacía la serie O sea Empecé el primer capítulo Y dije Esto es buenísimo Y vi toda la primera Segunda temporada Así de corrida Acá Vi los primeros capítulos Y fue como Eh Ok Está bien Y no la vi Sino porque tú me dijiste Ey Vamos a hablar de esto Vamos a verla Y yo como Vamos a verla Porque igual me gusta O sea Tampoco es que Pero o sea La disfruto Pero No me atrapó A ese nivel más Claro Yo lo que Yo lo que por ejemplo El otro día pensaba Y digo En la primera temporada De Juego de Tronos Había Tantos personajes Tan buenos Estaba Obviamente Nadie Stark Jon Snow Robb Stark Eh Todo lo que digan De Jamie Lannister Pero era un buen personaje Era un buen antagonista En ese entonces Muy buen antagonista Era un hijo de puta Eh Estaba Teywin Lannister Que estaba empezando A aparecer en los últimos capítulos Teywin Lannister Tremendo personaje Eh Bueno Te estabas empezando A encariñar con Arya Stark Sansa no tanto Pero si Arya Stark O sea Todos esos personajes Y antagonistas Te los sabías de memoria O sea Vos sabías De esos personajes Te encariñaste O los odiaste Todo lo que vos quieras Pero te lo sabías Yo por ejemplo Lo que me pasó con esta serie Es que no me encariñé Con ninguno Los únicos personajes Que capaz me parecen Un poco Que llaman la atención Es la de Montergarion Obviamente Eh La única que me gustó Me encariñé mucho Fue con Rhaenyra La hija de Viserys Eh Pero la chiquita La grandota Me parece una boluda Hasta ahora Y Viserys Y Viserys Mira Viserys lo que me pasa Es que es un personaje Que me parece Un boludo bárbaro Hasta el octavo capítulo En el octavo capítulo Amor a Viserys Acá En el Cora Lo llevo Larga vida El rey Viserys En el octavo capítulo Ahí cuando Cuando Ah Que bien hecho Que esté ese capítulo A Pana no le gustó A mi me encantó No no Yo no dije Que no me gustara Yo solo dije Que no era una No era la cosa Es que lo que pasa Es que Ale me dice Es que es impresionante Ese capítulo Pero bro O sea mira Algo impresionante Pero es impresionante O sea vos ves A Viserys Que está en la mierda O sea mitad calavera Mitad Viejo decrépito Vos ves que Apenas puede sostener La palabra Apenas puede sostener La razón Con esa leche de amapola Que encima Supuestamente Lo hacen medio tontos A consumir eso Y vos ves que La hija Le pide Le dice Por favor Ayudame O sea La hija se ve En un dilema Y dice Por favor Ayudame Y al día siguiente Vos ves a Viserys No no quiero Le echar amapola Y cuando están ahí Discutiendo Por la Por la descendencia De estas islas De los Velaryon Por la flota Y todo eso Vos ves que Entra Viserys Al salón del tron Con esa música Y ves que Hace el mayor Esfuerzo De su vida Para llegar al tron Todo el mundo Impactado Todo el mundo Anonadado Y cuando llega A Otto Hightower Cuando llega A la Ahí Está en face to face Dice Oigo Bernadillo Y es como Oh my fucking god Man Y después Cuando quiere subirse al trono Que lo quieren ayudar A los guardias Dice No 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 Déjenme a mi Y sube A puras penas Sube Y se le cae la corona Cuando se le cae la corona Que fue como Que todo lo que digan Pero tiene una connotación Tan grande Que se le cayó la corona Y viene Alguien A recoger esa corona Y dice Dije que no me ayude Y era su hermano El hermano que Desde el primer capítulo Hasta ese capítulo Estuvieron Todo el tiempo peleando Todo el tiempo En desacuerdo Con las decisiones Etcétera Y lo ayuda A sentarse en el trono Ese hermano que Había estado enojado Porque él quería el trono Él quería serle El descendiente Y Viserys Lo sacó De su descendencia Y él fue el que Le puso la corona En la cabeza De Viserys Fue tan emotivo Y después Cuando insultan A la hija Cuando insultan A su hija Amigo Que el rey Viserys Con las pocas fuerzas Que tenía Saca la daga De Aego En el conquistador Y dice Te sacaré la lengua Y después Daemon Hace las cosas de Daemon Que corta mitad de rojo Sí, claro Sus shenanigans Ahí Y le corta la cabeza Al otro Y él puede quedarse Con su lengua Sí, sí, sí O sea ¿Cómo no te puede apasionar Ese capítulo? Para mí fue Cinematográficamente Para mí fue De los mejores De los mejores capítulos Que he visto En todo el mundo De Juego de Tronos No digo el mejor Pero uno de los mejores Para mí el mejor La mejor escena Pero hablando de Juego de Tronos Porque es que Para mí Juego de Tronos Marcó un hito Para mí En Juego de Tronos La mejor escena Así Actualmente hablando Y que es como Es la escena En la que está Tyrion En el juicio Frente a su padre Qué buenísimo Y que Shae Lo traiciona Y el tipo Se tira el discurso Este De que Ojalá yo fuera El monstruo Que todos ustedes Piensan que soy No sé qué Uh hermano Bello Así Así Piedra y gallina Pero bueno Volviendo a House of the Dragon ¿Cuál es el personaje Que más odias? Bueno El que más odio Y capaz Joto O Joto Otto Hightower Capaz uno De los que más Me cae mal Y Y Y si Encima al principio Me caía re bien Claro Vos lo ves a él Y es como ver un meñique En Juego de Tronos ¿No? Es básicamente eso O sea Son tipos Que están siempre Detrás del escenario Pero siempre están ahí Como metiendo el dedo Pero o sea A mí me parece que Otto Otto fue una muy buena mano No Hasta el momento En el que El rey se casó con su hija Y entonces ya Los Sus Eh O sea Sus intereses ya No estaban en orden Eh Sí La verdad Pero a mí La verdad Ese personaje Me cae un poco mal Me parece un muy buen personaje Porque las cosas que hace Es que me pasa algo Como con Joffrey ¿No? Joffrey Todo lo que digan de Joffrey Pero fue un muy buen antagonista Un tremendo antagonista Lo odiabas O sea Era un personaje que odiabas Con todo tu ser Este personaje No es que lo odio Pero todas sus malas intenciones Y todo tan manipulado Es como que me da una bronca En el fondo Aún vos ves que la hija Vos ves que la hija Dentro de todo Todo lo que vos digas Pero la hija Es como que trata De apaciguar un poco Trata de Si bien ella quiere tomar el control Porque ella cree Que en realidad El rey le había dicho Que su hijo Era el que tenía que gobernar Vos ves que ella trata De hacer como las paces Como tratar de Encontrar una solución pacífica Y vos ves que este no Este trata de mover Las fichas A su favor Y dice Y dice no Hay que matarla Hay que matarla Porque si no se va a venir Una guerra Que tiene razón Obvio que tiene razón Pero te da bronca Como tan descaradamente Lo dice No pero mira Yo El que odio Que es que me da bronca Me dan ganas Como de agarrarlo Y meterle Una bofetada Solo porque No sé Lo veo y ya Me da bronca Es el Sir Criston Hermano O sea Este Este tipo Sencilla O sea Cuando Rhaenera Estaba así jovencita Lo seduce Así al chabón Y el chabón Cae Y Y se enamora De Rhaenera Le dice Vamos a escaparnos No sé qué Rhaenera le dice Que no Porque tiene su deber Y el chabón Es un resentido Por el resto de su vida Con Rhaenera O sea Dice Esa chiquilla Malcriada No sé qué Es como Oh hermano Te rechazó Una mujer Súperalo Y entonces Ahora está De la mebotas De De la reina Y entonces Sigiéndola para todas partes Y entonces claro En el capítulo 9 Agarra Y está entonces En el consejo Y dice El rey está muerto Pero bueno En su último aliento Dijo que Aemon Debe ser Aegon Perdón Debe ser El sucesor Y entonces El septón Ahí como No No puede ser Porque Bla 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 Siéntate Y lo agarras Y lo sientes Y se muere Que así muerto Así de repente Digo No hermano No Cristo Cristo Necesito asesinarte Bro O sea Cómo vas a hacer eso Es muy gracioso Porque los libros No digo acá Que yo leí los libros Sino que Escucho una persona Que relata los libros Y él decía Que los libros Está que decir Cristo Le corta en realidad El cuello No le hace así Contra la piedrita Porque va ahí Hermano Lo odio Lo odio Me da ganas O sea Siento que Siento que Solamente Es un Imbécil Que está dolido Porque lo rechazó Una moneda ¿Sabes qué? Ahora que me pongo a pensar Un personaje Que odio más que Otto Porque Otto Todo lo que vos digas Pero Otto Es una persona inteligente Un personaje Que odio más que Otto Porque es un idiota Es a Aegon El primer hijo El primer hijo De Alison A ese sí Lo odio Chabón El criado Ahí Me daría un piñón Pero bueno Para A todo esto Hablemos De El último capítulo Pero No de todo El último capítulo Sino de la última parte Que fue Yo creo que El que todo el mundo Quedó atrapado Con ese último capítulo Cuando mandan a Lucer Y a A mandar mensajes Sí, sí A Bastión de Tormenta Ahí A los baratos No hermano Hermano Él va así en Arax Tranquilito Su dragóncito Llega Entra ¿Y quién está? Ey No, no Pero Pero pará Cuando aterriza Con Arax Aquí en vez de fondo La silueta Entre la tormenta Y la negrina El Pegar Así todo gigantesco Gigantesco A mí era más grande Que el castillo entero Era como Y Arax Arax Era un caniche Bro Un perrito faldero Era No hermano Entonces claro Entra así Y está Ey Monta adentro Ahí No La cosa se pone tensa Hermano Yo digo No puede ser Cuando veo así O sea Yo le digo Yo veía yo Luceris corre A mí no me importa nada Tú corre por tu vida Se monta así A su dragoncito bebé Que ni siquiera es bebé Solo es muy chiquito Y entonces va Volando a toda velocidad Y aparece Esta Esta cosa Gigante Colosal Titánica Volando Por encima Y yo digo Bueno Acá se nos va a morir El muchacho Bueno Que ojo Que ojo Si no hubiera habido Si no Uf Uf Si no Hubiese estado La tormenta Si no hubiese estado La tormenta El dragoncito ese Escapaba mucho más rápido Te puedo asegurar Eso Arrax hubiera escapado Pero rapidísimo Porque es pequeño Es rápido El otro es una bestia Gigante Yo me imagino Debe destruir Una montaña entera Para levantar Bueno ese bicho Pobrecito Pero encima No sé Después El Arrax así Está huyendo Y se sale de control Y va volando Y le tira un follito Ahí al Veigar Así Hermano No Ese es como un Charmander Nivel 3 Jugando con el Charizard Nivel 100 O sea Es como No hermano No No funciona así Y de repente Viene El Veigar Y Y Amon Ahí como No 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 Veigar No No Se lo comió Lo partió Yo no O sea Cuestión de medio segundo Yo como Bueno Acá se pudre todo No Pero Y termina la serie Así en el salón De 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 preparativos Así de De la guerra Reina ¿Cómo es? Rainera Rainera Nada más Mira así Con cara de Emputazón Ah Qué buen final O sea De verdad que ahora quedé Ahora sí Quedé con ganas De saber Qué va a suceder Sí No Se viene la noche Voy a tener que leer el libro Pero No Sí Fue un muy buen final Y Lo más Lo que Lo que yo espero Con todas ganas Es ver Es ver Al dragón Este Que entraba Daemon Cantando Con furia Ahí Digo con furia Con 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 paciencia El dragón ese Que sale ahí Vermintor Ahí Que sale El escupidez Y dragón Se me hace Que va a ser Mucho más Grande Que el mismísimo No sé Parece que va a ser Un monstruo Pero me gusta Pero nada Va a estar Va a estar interesante Sí Y Tenemos que esperar Un poco Ay La puta De la parada No Pero Bueno Más allá de eso Nada Es una serie O sea Yo siento que es mucho más Dramática O sea Mucho más melodramática Por decirlo de una manera Que Juego Tronos En su primera temporada Es como que hay más Más drama Más cuchicheo Más Como Conspiraciones Detrás Es como Se hizo un poco más lenta Capaz Al inicio Aparte Los saltos temporales Tremendos O sea Solo Espera Perdón que te interrumpa Solo paso a corregirte No es melodramático Es dramático Dramático solo Sí Pero melodrama Es otra cosa Melodrama Es cuando es como Exagerado El drama Así Como haces No puede ser Has majado a mi hijo Debo ir a la guerra Eso es melodrama Es como que es melodrama Ahí Entre Alice Y no va a venir Ahí Yo Parecía una tenelobela Un poco mexicana Ahí Que me traicionó Ay no Que Rhaenyra Me rechazó Me voy a ir con Alice Mi 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 Dale Dale Hubo un poco de melodrama Pero bueno Más allá de eso Los santos temporales También Eso fue tremendo O sea Un capítulo Estaban todos chiquitos Y después En el otro capítulo Pasaron seis años Y como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el mil? Claro Pero bueno Sin duda O sea Sin duda La primera temporada De Juego de Tronos Es incomparable Aún No hay precedente Que pueda ganarle A la primera temporada De Juego de Tronos Ni siquiera la primera temporada Por más que estuvo muy buena La primera temporada De House of the Dragon No se compara Ni un 10% A lo que fue La de Juego de Tronos Pero Hay que darle una oportunidad Es la primera temporada Y lo que pasa En el medio O sea Lo que sí te voy a decir Con total certeza Es que la primera temporada De House of the Dragon Es mejor que la última De Juego de Tronos Oh Olvidate Cualquier cosa Es mejor A ver El final de Lost Para mí Es mejor Que la última De Juego de Tronos Las 16 temporadas De Supernatural Son 16 temporadas De puro relleno Son mil veces mejor Que la otra cosa De 10 mil Pero bueno Ya para ir Finalizando un poco Cuerto Pana Hagamos como Unas pequeñas reseñas A ver Por ejemplo ¿Cuál fue tu personaje Preferido De Juego de Tronos? O de House of the Dragon Las dos valen En House of the Dragon Creo que no tengo Todavía un personaje Así como preferido No me he sentido Así como Apasionado Por ningún personaje En Juego de Tronos Me gusta Oberyn Martel El explotado El explotado El cabeza El cabeza de bomba Ese es el único Que te gusta O has elegido Tomás No O sea Que me guste Me gusta Jones No Claro Pero que vos digas Este es mi personaje Si me tuvieran que dar A mi Elegir un personaje Este sería Oberyn Solamente Oberyn No Oberyn Es un cateca Y Entonces la casa Me imagino Que es la de Oberyn La que te gusta Los martel Los martel No vale ¿Cómo es el lema pana? A ver ¿Cómo es el lema? ¿Cómo es? Sin doblegar Y sin ¿Cómo era? Como un martel trucho Todo día Sería un martel Malísimo Si no Yo no sé No me gusta mucho La casa martel Así que no sé Si vos no sabés El lema de tu casa Eras un martel No me acuerdo Pero era como Sin doblegar Sin no sé Qué más A mi un personaje Que bueno Creo que hoy Hablamos un montón De él Jaime Lannister Jaime Lannister Aún De cierta manera Me siento Identificado Con ese personaje Me encanta Y la evolución Que tiene Es tremenda Y me encanta Todo lo que digan Que es muy gracioso Yo cuando le dije A pana O sea Cuando él me dijo Que le dije Que adivine Cuál era mi casa preferida Me dijo Y seguramente Los stars Y yo le dije No, no, no Los Lannister Porque los Lannister Yo creo O sea Los stars Son como mis perfectos ¿Entendés? Unos protagonistas Muy perfectos Muy honorables Está bien Es su casa Es su Es su Su personalidad ¿No? Pero los Lannister Me parece que refleja Muy bien A la sociedad En la que vivimos Pero Lannister Son unos hijos de puta Son unos egoístas Son Y todo lo que vos quieras Y aún así Son Todo lo que vos digas Tiene la madre Cersei Que es una Unidad Con todas las letras Y aún así Tiene el amor De sus hijos Y refleja Muy bien El amor que sienten Las madres Por los hijos Y Jaime Que es un desgraciado Que haría cualquier cosa Por amor Y todo Y aún así Es una persona En el fondo Que trata de ser honorable Y que hizo cosas Por el bien Sacando un poco Es muy egoísta Pero sacando Por ejemplo Lo que mató Al rey loco Eso Lo hizo pensando Más en todo El desembarco del rey ¿No? Porque se iban a explotar Todos Y la evolución Que tiene Es tremenda Y bueno La casa Lannister Representa muy bien A la sociedad Me parece que es Que es la representación De un ser humano En todo su esplendor Por lo menos O no sé De un ser humano Pero sí De la sociedad En que vivimos Así que Es filosófico Lo estuve pensando Todo desde que terminó Con otro ¿No? Está muy bien Pero bueno Parece que Podemos ir concluyendo Pero antes de terminar Nada más quería Responder una pregunta Que me hicieron En el YouTube En uno de los comentarios De YouTube Una suscriptora Una pregunta Hola ¿Qué fue lo que más detestabas De la Argentina Y qué es lo que te llevarías Para tu país? Fua Eh Lo que más detestaba De la Argentina Era Ale No sé El Ale Está ¿Qué te llevarías Para tu país? El Ale también Ah, nada No entendía nada Eh No Yo creo que Mira Honestamente Siento que es un país Que tiene demasiada política Como que todo está relacionado Con la política El desembarco del rey Yo no estoy No, es verdad Pero eso Es una de las cosas Que más detestaba Y El calor en el verano Insoportable Sí, sí, sí Insofrible Peor que Panamá Y Panamá Y Panamá Estamos a 32 grados Todo el año Prácticamente Pero el verano En Argentina Por lo menos en Córdoba Horrible ¿Y qué es lo que me llevaría Para tu país? Para acá Para Panamá Uh Me llevaría Yo no sé Creo que a todas las personas Que conocí A todos los amigos Yo creo que eso es lo que más extraña Argentina A la gente Yo siento que si yo pudiera Teletransportarme Lo haría Solo por la gente Pero bueno Esa es la pregunta Que nos hizo la suscriptora acá Solamente Queríamos Bueno Quería decir que si Que si alguien más Está interesado En alguna pregunta Pueden hacernos preguntas De lo que quieran Pueden tirarnos los temas Que quieran Y lo vamos a responder A esta altura Al final del capítulo Más o menos Si Al final del capítulo Vamos a estar respondiendo O sea Comentarios en YouTube Nos pueden hablar Por el Twitter Por el Instagram Nos pueden recomendar temas Que quieren que hablamos Que hablemos Digo Totalmente Todo es bienvenido Pero bueno Espero que hayan disfrutado El capítulo de hoy Espero que les guste Juego de Tronos Si no lo han visto Veanla Háganse un favor Y veanla No importan los spoilers Que hayan escuchado hoy De todas maneras La serie tiene demasiado Que ofrecer Así que Vayan Y disfrutenla Pero bueno Ale Me parece que Nos veremos entonces La próxima semana Y se Insertar ending De como otro Tanto Tanto Pero bueno Ale Gracias por el mate De nada Bueno Que hayan escuchado hoy Que hayan escuchado hoy